Tropicalida presenta el Mamita Challenge Es tu oportunidad para darle a mamá ese Smart TV que tanto quiere Solo grábala escuchando Tropicalida Muévete con ella, sacando sus mejores pasos Envíanos el video al 0994-6969-99 Espera el sorteo y gana el Mamita Challenge Y recuerda decir siempre Yo escucho Tropicalida Yo escucho Tropicalida y me mueve a nivel nacional Tropicalida ¡Gracias!